Edición especial Para las mami también Mira como goza la chica en la esquina Visualizando mi universo desde la tarima Soy de cotiza pero a mi me gustan las cifrinas Y si se mezcla la euforia y la adrenalina Por supuesto que el grupo se engolosina Y esta claro que tres dueños facilmente lo hace Recorriendo el escenario con muchísimas clases Cosechando melodías construyendo las frases Teorías de tres tipos conforman el enlace Y no se si lo que canto contribuye al género Lo que si no cabe duda es que lo degenero Vacila de liga como el trompa Pa' que muevas el cuerpo mamazonga Estructura genial voluminosa Tu eres musa que motiva mi prosa Edición especial De mi nave espacial El sabor magistral Siempre controversial Edición especial De mi nave espacial El sabor magistral El sabor magistral Siempre controversial Edición especial De mi nave espacial El sabor magistral Siempre controversial Romance a media luz Romance a media luz Solo dos tú y yo Te tapas los ojitos O te los abo y yo Tomarse a media luz Tomarse a media luz Solo dos tú y yo Te tapas los ojitos O te los abo y yo Don't ding, 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 ding A la mañana, bailando en la fogata y fumando gallas Eres la reina del mambo, por eso te canto Eres tú mi bandolera, la que rompe los esquemas Con ella no hay problema, ella me mata toda mi pena Solo quiero que me regales una noche más Solito sento a sana y fumando gallas Al estilo quema ropa justiciero Lo pongo más caliente porque yo tomo mapero Te quemo con mi foto y con te quiero El niño con el brillo vaquetero Muévelo morena para verte yo primero Dos platos pa' los diddy, macrofón pa' los raperos Cacha pa' los vivos y lata pa' los grafiteros Viajamos años luz, por eso somos pioneros Expertos en esgrima, somos los tres boqueteros Y llegamos a grandes ligas por talentos borroneros Una pa' el gobierno y una pa' los pistoleros Los ricos y los obreros, todos por igual Que votan si tú eres del cero Los rancos y los negros junto con este vaquero Así que muévelo sin pena La pinta es solo tinta pa' que suelte esa melena Que con ese pop y me recuerdas acelera Muévelo más, muévelo más Es esencial por la paz Lo original, siempre viral Aquí de colección, edición especial Edición especial de mi nave espacial El sabor magistral, siempre controversial Edición especial de mi nave espacial El sabor magistral, siempre controversial Edición especial de mi nave espacial El sabor magistral, siempre controversial Edición especial de mi nave espacial El sabor magistral, siempre controversial ¡Suscríbete al canal!